Los Reyes Magos ya preparan su presupuesto para adquirir los juguetes que entregarán el próximo 6 de enero. También están muy gastados, por lo que les dejamos algunos consejos para que Melchor, Gaspar y Baltasar economicen en sus compras. Adelantar la compra les permitirá ahorrar tiempo y dinero, además de evitar largas filas. Fijar un presupuesto. Deben de tener un límite para gastar. Comparar precios. En este punto es relevante también evaluar distintas marcas y si ese regalo será de verdadera utilidad para el niño. Los niños de hoy están a la vanguardia y piden todo lo que a tecnología se refiere. En las jugueterías encontramos todo tipo de obsequios y de todos los precios. El 6 de enero se está comercializando mucho lo que es el dragón. Tenemos las novedades que es el dragón que saca como si fuera humo y se está vendiendo demasiado bien. También en las cosas de niña se vende muy bien todo lo que es de comida, lo que es de enfermería, maquillaje. Todo eso también se vende muy bien. Todo este tipo de dinosaurios, los transformers, también tienen mucho movimiento, se venden muy bien. Y tenemos buen precio aquí en la tienda. Nos llegaron barbies con control remoto. Un rey mago gasta en promedio entre $600 y $3,000 pesos dependiendo la edad de los pequeños. Siguiendo estos consejos estamos seguros que no solo los pequeños de casa disfrutarán sus obsequios. También los reyes magos se verán en menos problemas para cubrir sus gastos. En la cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vásquez.